Estamos con alumnos de la Escuela Ernesto Sábato y con su profesora de Matemática y de Física, Esther Cayul. ¿Cómo estás, Esther? Bienvenida. Y los chicos, Lara, Rodrigo, Inti y Bautista. ¿Cómo les va a todos? Muy bien, muy bien. ¿Cómo bien? Sí. Bueno, contanos, vamos a hablar primero con la profe, con Esther. Contanos, Esther, este trabajo que vienen realizando desde hace mucho y que nos fueron a presentar a Buenos Aires. Sí, hace todo este cuatrimestre, desde agosto, los tres chicos varones comenzaron a trabajar en un proyecto sobre medición de polvos atmosféricos en la ciudad de Tandil. Nos contactaron a través de la universidad, uno del grupo de paleomagnetismo y magnetismo ambiental de la facultad, perteneciente al CIFICEN. También nos contactaron para ver si queríamos participar, ser un poquito más del grupo, realizar un aporte y a nosotros nos interesó. De hecho, participó todo el curso. Bien. Ellos tres son la cara visible porque fueron los que, luego de clases, tenían que ir al laboratorio, hacer mediciones y demás que ya contarán. El resto participó recolectando muestras de polvos atmosféricos en sus casas, en la escuela y demás. Y fueron a Buenos Aires. Participamos del cuarto encuentro de jóvenes preocupados por el medio ambiente, que se realizó la semana pasada en el Museo Bernardino Rivadavia. Qué bien. Bueno, Inti, contanos un poco cómo es esto de la contaminación, cómo hicieron para saber cuán contaminadas están nuestras casas, nuestras habitaciones, nuestros lugares. Claro, lo que nosotros hicimos, como bien dijo Esther, fue con todos nuestros compañeros, fue pedirles que barrieran un metro cuadrado de su casa diariamente durante 15 días y lo metían en una bolsa. Sí, ya las madres no podían creer. Verlos barrer. Un metro cuadrado. Así es la muestra para hacer el estudio. Claro. Después, lo que nos encargamos nosotros tres fue ir al laboratorio y por diferentes procesos de tamización y así para que quede un polvito muy finito, lo medimos con magnetismo y campo magnético. Y así medimos la contaminación de partículas antropogénicas, o sea, no naturales, que había en el aire, que es lo que nosotros respiramos. ¿Y a qué conclusión se llegó, Bautista? A que en determinadas zonas teníamos partículas de tamaño mayor, que esas partículas eran provenientes de calefacción a leña. Pero, ¿qué pasa? Las partículas mayores, las más grandes, son más complicadas de respirar. Claro. Por lo tanto, son menos peligrosas. Y las más peligrosas... Ah, mirá, al revés de lo que uno creía. Claro, exactamente. Las más peligrosas vendrían siendo las de menor tamaño, que son las de hogares con calefacción a gas. Así que, eso fue lo que nosotros, nuestros resultados. Bien, mirá, mirá que no se esperaban eso, ¿eh? Contanos, Rodrigo, fueron a Buenos Aires, presentaron esto, ¿todos tenían el mismo proyecto o eran diferentes? No, éramos grupos de tres o cuatro estudiantes que viajamos a Buenos Aires en jueves. Y fuimos presentando diferentes proyectos, todos sobre lo que es, todo lo que es bajo ambiental, todo lo del ambiente. Nosotros, en nuestro caso, presentamos lo de medición de polvos, pero hubo gente que presentó sobre la basura. ¿Cuán contaminados estamos? En la conclusión personal, ¿no? No hablemos ya de los científicos. ¿Respiramos cosas muy contaminadas? ¿Vivimos con mucha contaminación? Y, sí, para que te des una idea, según el censo de 2010, en Tandila hay 120.000 habitantes, ¿no? Y, según datos de la BTB 2016, contamos con 60.000 vehículos automotrices. Por lo tanto... Uno cada dos personas. Uno cada dos personas, es demasiado. Y, bueno, para también saber si... ¿Contando motos también? Motos, colectivos, autos, lo que sea. O sea, nosotros lo que medíamos eran los contaminantes magnéticos. Y eso se basaba en las emisiones de estos vehículos automotrices y en la calefacción. Así que, para que te des una idea. Bien. La conclusión que ahí llegaron. Y tienen que agradecer, porque ahora voy a hablar con Larita. Sí. Bueno, nosotros agradecemos a los integrantes del Grupo de Paleomagnetismo y Magnetismo Ambiental, que pertenece al Centro de Investigaciones de Física e Ingeniería del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que depende del CONICEN. A la Secretaría Académica de la Universidad, que nos ayudó con el transporte para el viaje. Y nuestro proyecto, que se llevó a cabo en el marco de un proyecto institucional de esta unidad ejecutora, que es CIFICEN. Qué bueno. Bueno, te hicieron quedar bien, Esther, los chicos, en el viaje, porque sé que tuvieron una buena presentación. Sí, sí. Que los felicitaron mucho. Y de todo. Y también quedaron ellos a la expectativa de que van a elegir alguno de los proyectos presentados para pasar a una instancia internacional. Así que están a la espera de eso. Ah, ¿y eso cuándo se enteran? Y no, todavía no sabemos porque terminó recién el viernes el congreso. Ay, bueno, chicos, este programa trae suerte. Así que les vamos a dar toda la buena energía. Bueno, y Lara, que está de enorme, que la conozco de chiquita, y hacía mucho que no la veía. Contame, Lara. Sí, lo mío también fue el jueves pasado, pero en otra área. Yo participé, junto con profesoras de la escuela, en un concurso literario que mezclaba cosas de tecnología y las TICs. Y, bueno, un cuento corto. Y el jueves pasado fue como una entrega a seleccionados de la provincia de Buenos Aires. Y también dijeron los que quedaban para la etapa internacional, que es de Uruguay, Paraguay y Argentina. Y, por suerte, yo quedé. Quedaste seleccionada. Bueno. Eran 1.300 personas entre los tres países. Hubo dos selecciones. Y al final, los finalistas quedan 20. Así que ahora, en noviembre, veré qué pasa. Qué bueno. ¿Y te gusta mucho escribir? Sí, sí. Siempre que tengo la oportunidad escribo, me encanta. Es una forma muy linda de expresarse y de nada, y de contar historias de otra manera por ahí. ¿Con cualquier temática? Sí, era libre. La temática era libre. ¿Y a vos qué te gusta en lo personal? A mí me gusta de todo. Me gusta leer de todo, escribir de todo. Este era más del lado fantástico, el cuento que escribí. Sí, pero tenía que ver también con las tecnologías, siendo como referencia al tema del concurso, esto de mezclar tics. Así que tenía un poco de fantástico, un poco de tecnología, un poco de todo. Un poco de todo. ¿Cuántos años tienen ustedes, chicos? ¿Entre qué y qué? ¿Vos, Lara? Diecisiete. Dieciséis. 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 Y esto de investigar, les llama la atención, les gusta, lo quieren continuar, cuéntenme. Bueno, nosotros, en realidad sí, nos gustó mucho el congreso y estamos muy interesados. Entonces nosotros ya empezamos a pensar en hacer otra etapa de este mismo proyecto, a presentar el año que viene en el siguiente encuentro. Sí, ¿qué van a barrer ahora? No, por ejemplo, con el tema de los líquenes, poner líquenes en nuestros hogares y ver cómo actúa eso. Ah, bueno, ya están pensando en otras cosas. Sí, también nos parece importante este tema de que la población pueda concientizar sobre lo que respiramos, ¿no? Que no es cualquier cosa, estamos respirando un polvo que es bastante peligroso. Así que eso también es lo que queremos transmitir, concientización. Y además, pensando también en personas que padecen enfermedades respiratorias, digo, eso les afecta sin duda mucho más, ¿no? Claro, vale aclarar que formamos parte de un proyecto mayor en el que estudia también no solo polvo, sino otros colectores naturales, en otros colectores naturales. Y están haciendo investigaciones y pudieron llegar a relacionar esta contaminación con problemas como el Alzheimer. Ah, mirá. Bueno, realmente, Esther, un orgullo de verlos así, tan lindos, tan entusiasmados. Me encanta que hayan venido y, bueno, que nos cuenten de todo el estudio que están haciendo. Jóvenes que siempre hablamos de las cosas malas, que andan con las motos. Bueno, los chicos realmente con estudios, con cosas realmente fantásticas que han presentado en la Ciudad de Buenos Aires y que han traído realmente más que merecidos. Lara también a nivel internacional. Así que muchas gracias, felicitaciones. Y cada vez que tengan algo para contarnos, los esperamos aquí en la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Esther Cayún, la profesora, que le agradecemos mucho también que haya traído y nos haya contado acerca de este proyecto tan interesante.